Disponible para venta, esta finca que tiene 240 hectáreas, de esas 240 hay aproximadamente 210 hectáreas en pastos mejorados, donde ustedes van a poder tener alrededor de unas 250 cabezas de ganado, en total tiene 12 potreros, esos potreros tienen su agua, esa agua viene de los nacederos, viene agua de un caño que tiene esta finca, la finca cuenta con infraestructura de lo siguiente, póngale cuidado, tiene una casa que es antigua, que era en madera, que tenía tres habitaciones, su cocina y demás, esa casa si ustedes la quieren restaurar bien puedan, tiene una segunda casa que ya es en ladrillo, es el material de dos habitaciones, cocina y todo el cuento, todas sus demás instalaciones, tiene también un corral, este corral es en madera, techado para que ustedes puedan trabajar cómodamente su ganadería, esta finca la energía eléctrica que tiene es con panel solar, ahí tiene un buen panel para que ustedes puedan tener energía eléctrica, inclusive tiene cercas perimetrales en alambre de púa y muchas de las cercas internas son con cerca eléctrica, esta finca tiene como dije buenos pastos para que ustedes puedan tener su ganado, buenas aguas, tiene el caño y tiene cinco nacederos aproximadamente, ojo al tema de la ubicación, pónganme mucho cuidado, mucha atención, está a unos 40 minutos aproximadamente del casco urbano de San Vicente del Caguán, esto pertenece a la jurisdicción del departamento de Caquetá, exactamente está en una vereda que se llama Luz Perdida, está también a unos 40 minutos aproximadamente de un sector que se llama Campohermoso y está a unos 20 minutos de Puerto Llano, que si entra carro está la finca, sí señores, entra carro, que cuánto es el precio, ojo al precio, se están pidiendo 9 millones de pesos por hectárea, la finca se vende completa, entonces ahí queda su disposición de venta, no se vaya de este video sin antes usted compartir este video y sin antes dejar su buen me gusta. ¡Gracias!